Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal. Yo soy Jazmine González y el día de hoy les voy a grabar en la feria de mi ciudad, Irapuato, Guanajuato. Es la feria de las fresas que comenzó hace como una semana, pero no habíamos podido ir. Y el día de hoy se va a presentar Conjunto Primavera y Alfredo Olivas. La verdad nos gustan ambos, pero ya hemos visto a Conjunto Primavera. Entonces de última hora vamos a ir a ver Alfredo Olivas. Ya es un poquito tarde, las 6, 7 de la tarde, entonces nos vamos a empezar a arreglar. Les voy a mostrar nuestros outfits. Yo voy a usar este pantalón de cuero con esta blusa que es igual a la que mi hermana va a usar, solo que ella un pantalón de mezclilla con este suetercito café y yo también llevo un suéter café. Aquí ya tengo las cosas para empezarme a maquillar, peinada, ya estoy porque me bañé hace un rato. Bueno amigos, ya estamos listos con nuestro outfit. Miren, nos vemos casi igualitas. Andamos con botitas, como pueden ver. Cinto, vaquero y pues listos. Cinto, vaquero y pues listos. Cinto, vaquero y pues listos. Este es mi primer palenque del año. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que tenía de echar un palenque hasta ahorita que estoy abriendo a todos ustedes. Y yo sabía las ganas que estoy abriendo a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Esta va a ser otra parte de este vlog de la feria. Hoy vamos a ir a ver a otro grupo que se llama Los Salameños, que de hecho el año pasado fui a ver a Los Salameños. De hecho, el otro año fue el día que hubo más gente. Esta vez creo que ya se rompió el récord, ya, este, por ejemplo, estuvieron Caifanes, van a estar un grupo que se llama Imagine Dragons, y pues se estima que va a estar demasiada gente. Ustedes ya se imaginarán, el día de hoy van a estar esos que les digo, Los Salameños de la Sierra, y también va a estar Julián Álvarez, que estuvo también ayer. Entonces, supongo que igual hoy, como es domingo, va a estar súper lleno, pero el día de hoy voy a ir con unas primas y con mi hermana. La vez pasada pues fui con mi hermana, pero ahora también se nos suman unas primas. Y yo hoy salí temprano del trabajo, gracias a Dios. Ahorita ya nada más me voy a mi casa, me arreglo, y pues nos vamos a la feria. Así que espero que les guste mucho este video, y sigan bien. ¡Alameños de la Sierra! ¡Agradecidos con toda la gente de Guanajuato, de Guanajuato! ¡Agradecidos con toda la gente de Guanajuato! Hoy no nos pensamos a lo mejor, gracias y a Pato. Hoy no nos pensamos a lo mejor, gracias y a Pato. Hoy no nos pensamos a lo mejor, gracias y a Pato. Hoy no nos pensamos a lo mejor, gracias y a Pato. Hoy no nos pensamos a lo mejor, gracias y a Pato.